¡Muy bien, chicos! Aquí soy un hombre 81, que es una nueva edad de Call of Duty Modern Warfare 3, y estamos en esta misión recién presente in the music, a ver qué es que se trata esto, a ver... Ah, regresando a los gameplays ya grabados, comentados, porque estaba un tiempo sin comentar videos, así que ya están aquí, después del último video de recetas de cocina, de un postre que hice, de helado de plátano, medio fe, porque quería hacer un otro postre tipo tiramisú, tipo... el cheesecake, pero sin queso, así que me salió el helado, y bueno, estuvo muy rico, la verdad, muy bueno, lo que me falló, un poco la galleta, pero bueno, esa es opcional, yo creo, así que vamos a esta misión que me presentan, en la cual, a ver, qué es lo que está, miren, ahí, ok, ok, eso va a ser bueno, vamos allá. No estoy acostumbrando aún a la primera persona, pero bueno, están disparando, están disparando, a ver, dónde, 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 dónde van las balas, de aquí. No, me están disparando, no lo veo, ahí, vi uno, vi uno, vi uno, vi uno, vi uno, es que me lo ven saliendo en lentes, a ver... ¡Ahí está, ahí está! Ahí va, ¿no le doy? Ahí va, no le doy. No, no, a ver otra vez, atínle bien. Bien, ahora sí le diste. Ahí está está este. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, le di. ¿Alguien tiene una rosa? ¿O me pareció ver algo así? A ver, ¿por dónde, muchachos? ¿Por dónde? Ahí vi uno, vi uno, vi uno por ahí. Cargamos, cargamos, cargamos. Cargamos. ¿Cuál es? ¿125 balas? ¡Tengo ahí! ¿Por aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Uy! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Vamos! ¡Aquí está uno! ¡Vamos! ¡Recupérense! ¡Recupérense! Escalera, a ver acá. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No, vamos por acá. ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Y vuelve todo prendo a alguien! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¿Por aquí? ¡Vámonos! ¿Qué va a dar más? ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Se ve muy pesada! A ver, tiene, tiene, tiene cosas. Se ve que tiene cosas buenas. ¡Bajando! ¡Bajando! ¡Vámonos por acá! Ok. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué salir? ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, perro! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No, no, no, no! ¡Ay, pobrecito! Perdón. Perdón. Tenía rabia. Tenía rabia el perro, así que... Ni modo, tenía que ser sacrificado. Era una hiena. Tenía rabia la hiena. Tenía rabia la hiena. Este... No quiero lastimar a un perrito. Pues, este... Tenía, este... Pues rabia, ¿verdad? No les puede ser nada. Tener piedad con ellos. ¡Vámonos! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Vamos adelante a la iglesia! ¡Vamos adelante! La arma está chida, pero creo que está muy pesada. Muy pesada. Esa arma pesada, obviamente. Y... Vamos a ver. Ahí la vi. ¡Ja, ja! ¡Sorprendido! Por aquí. Ahí. A ver, espero. No, se le comienza que yo tengo que abrirla. Creo que sí, yo tengo que abrirla. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Esta arma? Sí, está arma. Es más ligera. Vamos. Ok. No, 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 no. A ver, a ver. A desabrir. ¡Hijo de tu madre pinche llena! Tiene rabia también. Este... No, no, no. Tengo un poco de rabia. 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 Rabia. Ya está. Disparo, 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 disparo. ¡Rayos! Escaparon. A ver, ¿qué hay? ¿Cuál es Zapotino? ¿Cuál es Zapotino? ¿Cuál es Zapotino? ¿Cuál es Zapotino? Vale. Uff. Raper de televisión. ¡Completadla! O sea, la siguiente. A ver, ¿qué nos trae? Ay, ay, ay. ¿Qué nos trae? No trae más. 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 Ok. Ganando trofeos aquí. Viviendo. Viendo, 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 viendo. A ver, ¿qué es esta carga? Muy bien. Siguiente misión. Ok. Es una misión secreta o algo así. Es una cárcel o un hospital. Estamos cerrando ubicaciones. Las cuales yo tengo que investigar. Objetivos destruidos fueron esos. Vaya, a ver. Están por aquí. Objetivo. A ver, ¿qué pasa? Objetivo. 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 Estamos... Ah! Estoy en un helicóptero. No es un dron. No puedes parar. No puedes parar. Pero estoy, creo que, investigando la zona. De posibles explicaciones de los enemigos. Si. Se lleva más por aquí. Ok, viene la tendencia de carga, hay uno, otro más por aquí, hay otro más, hay otro ahí en la esquina, ah, otro ahí en el edificio, otro más en ese edificio, uno por allá arriba, donde más, aquí otro adentro, otros tres, aquí, tres, cuatro, cinco, me abarcan cinco señales, cinco, seis, perdón, seis señales me abarcan, y aquí estamos nosotros, aquí estoy yo, vámonos. ¿Aquí puede entrar? A ver, no, no puede entrar, no, no puede, es que vamos para acá, a guardar, vamos, ah, no, ese no se botó, no, ese tampoco, va a ir a parar, para echarse, uy, cambio de arma, este no, este no, porque ese es de la granada, y no, no quiero llamar la atención, no queremos llamar la atención, así que vamos allá, a ver, ahí, era este, a ver, no, a ver, sí, es este, sí, el círculo, bien, bien, vamos allá, pistola, muera James Bond, aguardamos, 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 ay, creo que yo tengo que moverme, a ver, no, no hay enemigos, creo que yo tengo que moverme, yo, yo tengo que moverme, a ver qué hay, vamos con cuidado, es que no sé, tal vez alguien ahí me ve y se arruina la misión, a ver, con cuidado, vamos, atrás, ahí no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, es un poco normal, pensé que era una torre de vigía, no, ya vamos, si no me muevo, no se mueven, hay disparos, cuidado, 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 despacio, uy, si hay disparos, ¿dónde está?, vamos, vamos por aquí, dale, 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 no hay nadie, seguimos, seguimos avanzando, por aquí, eso es, cuidado, 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 estamos en la habitación, aquí hay cinco, algo así, otra, uff, perfecto, mátalo, 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 tengo ahí, jajaja, hay otro ahí, 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 ¿puedo verlo aquí?, no lo puedo ver desde aquí, espero, no se va a mover, no se va a mover, ajá, con esta, más de espía, está, está todo, cuidado, 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 nadie, perfecto, vamos, cuidado, vamos, con cuidado, con cuidado, vamos, aquí debe haber alguien, hay que tener cuidado aquí, aquí, cuidado, 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 cuidadito, 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 uy, 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 me asusté, wey, bien, la mataron, y ahora aquí, ¿a dónde?, ¿a dónde?, a ver, ahí debe ser el computador de esto, ah, no, es un partido, eh, no sé quién juega, vámonos por acá, hacia arriba, esa es, cuidado, oh, ya leí, farón, ¿quién fue?, ¿quién fue?, el carrying of it to be Learning of a googleACT Global義 donde se va si, escrito un helicoptero, mor 허 a sin teatro, fped con la ultima con la身, fuese en el transportaje, hay algo ha llegado, hay algo ahí abajo, yo, 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 yo mismo, Por aquí debe haber algo ¡Uy! ¡Celicóptero! ¿Algo de enemigo? ¿Dónde me ataca a mí? Creo que es amigo ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿De regreso? No lo creo A ver, ya se fueron todos. ¡Estoy solo! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Aquí hay puerta? No, no se abre A ver, aquí hay algo Algo No, a ver eso No puedo pasar No puedo pasar A ver, no puedo pasar Ten, ya Vámonos A ver aquí No me gastes batería, no me gastes balas Hay unos allá Uy, veo una lucecita roja ahí Vamos Viendo por ahí Se mueve pero No le doy No le doy, no le doy, no le doy ¡Oh! Demonios Hay que cargar mucho ¿Eh? ¿De cuánto eres amigo? Creo Creo Si me disparas no eres amigo Vamos No no me dispara No me dispara Bien, perfecto ¡Quítate! Voy a pasar uno ¡Bien! ¡Eso es! ¡Qué rayos! Yo tengo que hacer un servicio con las balas Para no gastar tantas Y luego Uy, ahí está La puerta Ajá ¿Me marca por acá? No, no está ahí, la verdad que me marca A ver... Creo que proteger esto Es paqueter ese helicóptero, yo creo Aunque sea en un lugar muy pequeño paqueter ese A la puerta No, no anda De hecho me marca a un lugar ¡Ah! Aquí, abrir esto A ver una puerta Y... ahogaste... Nada Uff Disparen, disparan, creo que disparan No puedo entrar, no puedo entrar No puedo entrar, no puedo entrar Uy, sí, por acá Uy, ese amigo Ahí está Ahí está A ver dónde anda Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ni siquiera le di Ah, no, sí, ahí está Uff Correle, vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí, por aquí Bien, lo di Por aquí entro Por aquí entro, por aquí entro, por aquí entro para rodear Cuidado Eso es Vamos muchachos Vamos muchachos, vamos muchachos Vamos muchachos Todavía podemos Mmm... Aquí hay uno... ¡Ay! Me disparé, me disparé Me disparé Uff Cuidado Esta misión es delicada Ya está Uy, bajaron muchos Así sin apuntar Uy, este me llega Estoy herido, estoy herido Vamos allá, vamos allá Todavía podemos Todavía podemos Todavía podemos Todavía podemos La misión, la misión, la misión Uff La misión, la misión, la misión Ahí está Vámonos Vámonos De aquí ¡Rayos! ¡¿Dónde vienen? ¡Dónde vienen las balas! ¡Para de dónde vienen las balas! ¡¿Qué varas?! ¡Uy! Corre, la granada ¡Ah! Me están andando ¡Me están andando! ¡Me están andando! ¡Dónde están andando! ¡Dónde están andando! ¡Ay, güey! ¡AÍ! ¡No, mames! A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Oh! Me están dando otra vez. Bien. Pero ya. Te he olvidado, pero ya. Recuperado. Es que aquí es una misión difícil. Aquí está Lotocho. Aquí está Lotocho. ¡Volvado! ¡Uy! ¡Granada! 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 ¡Gran Ahí está. Vamos. Voy a apuntar ya porque es más complicado, yo creo. ¿Dónde está arma? Bueno. Avanzamos, avanzamos. Aquí hay otros, aquí hay otros. ¡Rayos! ¡Perfecto! Estiré el helicóptero. Muy bien. Uy, ¿qué fue eso? Aquí vamos, no. A ver. No. Ok. Seguimos avanzando. Poco a poco, ahí hay unos, ahí hay unos. Ahí, ahí, donde viene. Debe haber uno. Sí, ahí está. Ya vi la estela. ¡Perfecto! Ahora, ¿dónde? Por aquí. No, no, no. Ok. Oh, esta monta es difícil. Vamos, vamos. Por aquí. ¡Oh, gaza, 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 gaza! Creo que tiene una buena metalleta. Cuidado Cuidado A ver Estamos por aquí A ver por aquí Subo por acá Rodeo un poco Vamos Estamos por llegar Aquí hay alguien Aquí hay alguien Bien, bien, bien Atinamos, atinamos Ah, no te atreveses wey Sorpresa Chin, chin, chin Vámonos, vámonos Ay, grande, corre, 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 wey Corre, wey Uf Estuvo cerca No puedo salir aquí No puedo salir Si aprendo Ya Voy a sorprenderlos Están por aquí Y gana Sorpresa Surprise mf Órale Uy, ya, ya, ya Carga Muerte Mf Surprise Órale A ver, por aquí, bajamos por esta colina. ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? Están allá, son esos de allá. Vamos, vamos, vamos. ¡El tren! ¡El tren! Recuerden que se va el tren. ¡Por aquí! ¡Subir! 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 ¡Oh! ¡Será la persecución el tren! ¡Esto va a ser bueno! ¡Esto va a ser bueno! ¡Arrancamos! Arranca, 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 arranca. Arranca, 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 arranca. ¡Correle! ¡Eso es! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Vamos a cazar! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Uf! ¿Le di? ¡Sí le di! ¡El arma! ¡Rayos! ¡Son muchos! Voy a poner bueno. ¡Opa! ¡Sepinosadores! ¡Llegamos aquí! Disparales, 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 disparales. ¡Me están dando! ¡Ay! ¡No se mueven mucho! ¡Aguas con las personas! ¡Aguas con las personas! ¡Sócalo! ¡Estamos siguiéndonos! ¡Vamos a Yende! ¡Ay, ay, ay! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Qué sigue de Yende? No sé, pero seguimos en... ¡Ay, ay, ay! ¡Ya salimos! ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¡Ah, no! ¡Estamos en la línea 8! ¡Estamos en Coyuya! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Coyuya! ¡Ya paramos! ¡Paristacalco! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, güey! ¡Pared, pinche pared! ¡Ahí estamos! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí vamos! ¡Rock! ¡ Croce! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ajale! ¡Uff! ¡Anydad! ¡Ahí vamos! ¡Se soló! ¡Bien! ¡Lo lo translated! ¡Yé! ¡Oh! ¡No lo han visto! Uff, que paso Que paso, que paso Yo creo que Aquí le voy a dejar, esta misión está muy buena Estuvo muy buena la misión Aquí Bien, bien, siguiente misión, aquí es donde Se guarda, creo, se va a guardar Algo así Ok, aquí voy a dejar esta misión Continuar la próxima Uff, estuvo chido la del tren Así que no olviden por el próximo video, que estén bien Un saludo a todos, cuídense mucho Y bye bye